Nuestro nuevo CATA, es Centro de Arte y Tecnología Aplicada para poder conocer cada lugarcito de nuestra provincia, desde acá, desde la capital, para que todos los turistas vengan y empiecen a conocer de qué se trata y ya después puedan personalmente ir a vivenciarlo. En esta primera recorrida, solo para un grupo de niños, viene, vive las diferentes experiencias, ¿hay fecha ya de inauguración? Sí. Por ahora estamos inaugurando la primera, o sea, estrenando, digamos, la primera etapa. La segunda etapa tiene un 75% de avance. Calculamos que en breve la vamos a poder estar inaugurando, pero todavía no tenemos fecha. Para aclarar, ¿no hay apertura para la visita al público, digamos? ¿O sí? Eso, la verdad que nosotros estamos en la parte de lo que es arquitectura, después el manejo y la administración ya lo tiene la gente de cultura, así que ellos ya seguro que lo van a determinar, pero yo pienso que sí, que ya lo van a poder empezar a usar. Valeria, ¿ha costado mucho la recuperación del edificio? Sí, la verdad que fue un trabajo como de hormiga, digamos, porque el edificio en el transcurso de los años, desde que lo hizo Carabatti, tuvo un montón de modificaciones, como funcionó siempre la casa de gobierno y cada vez por ahí más gente, entonces hacían falta más espacio y se iban agregando. Entonces lo primero que hicimos fue limpiar la arquitectura original, dejarla como la pensó originalmente Carabatti y a partir de eso incorporarle la tecnología y vivenciarla a nuestros tiempos, pero que puedan recorrer la casa como la visión de él, que era este paseo que se incorpora entre la catedral, la casa de gobierno, al Museo de la Virgen y puedan los turistas y todos los catamarqueños tener un nuevo recorrido. ¡Gracias!